Muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos, bienvenidos una semanita más a través de las noticias Región Sur por la frecuencia del 93.5 FM, La Luperrona, la más fregona, mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo y mi compañero, quien también nos estará acompañando en los micrófonos, Milton Iván Peralta. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día Daniel, a todos los auditorios, gracias por estar aquí con nosotros, iniciar la semana este lunes con toda la información, porque hay mucho que platicar, ¿no? Así es, la verdad que hay bastante, bastante información y sobre todo pues iniciando, iniciando las noticias de lo que aconteció este fin de semana. Recordarles que tenemos nuestra línea de WhatsApp que es el 341-412-7781 para que usted se ponga en contacto con nosotros. Así es de que, pues vámonos a ir con la información del clima para ver cómo estaremos iniciando esta semana. Bien, esta es una información que nos proporciona el Instituto de Astronomía y Metodología de la Universidad de Guadalajara. Amanece fresco, continuará cielo parcialmente nublado en el día y la noche, acompañado de ambiente agradable en el día y frío durante la noche, madrugada y al amanecer. No se descarta algún episodio de lluvia aislada. La temperatura máxima que estaremos alcanzando será de los 25 a los 26. La mínima será entre los 12 y los 14. La salida del sol esta mañana fue a las 7 con 32 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 40 minutos. Esta es una información que nos proporciona el Instituto de Astronomía y Metodología de la Universidad de Guadalajara. Así es de que, vámonos a ir con más de la información. Entérate sobre los percances y eventos de último momento en tu zona. Información local. Bien Milton, ¿qué tenemos en información policiaca? Pues vámonos con las notas policiacas porque victimó a un hombre por envidia y como resultado de una rápida y efectiva indagatoria a cargo de la Fiscalía Especial Regional del Distrito 6 con sede en Ciudad Guzmán, se logró la captura de Jerónimo por asesinar a un hombre por envidia, por lo que fue imputado y un juez de control le inició un proceso penal. Además, a solicitud de la gente al Ministerio Público, la autoridad le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar durante dos años. De las investigaciones llevadas a cabo se estableció que el día 31 de diciembre, aproximadamente a la 1 de la tarde, se encontraban ingiriendo bebidas enbregantes en compañía de la víctima y otro hombre. En el exterior de una vivienda localizada en la calle Angulo, en la colonia San Miguel del municipio de Sayula. En un momento dado, el ofendido se quedó dormido, el implicado al parecer no se dio cuenta ya que le solicitó un cigarro y comenzó a hacerle algunos reclamos, uno de ellos alusivos a que le tenía envidia, entonces presuntamente lo atacó con un cinturón y posteriormente con un palo. Derivado de la necropsia que le fue realizado al cuerpo, se determinó como causa de muerte, politraumatismo con tórax, de abdomen y miembros pélvicos, lo que generaron choque y pulmélico secundario. Así que, pues, desde que la representación social tuvo conocimiento del hecho, implementó trabajos para el esclarecimiento que le permitieron identificarlo como responsable. Ahí está, detenido ya. De acuerdo. Bien, en más de la información se reportó el accidente, esto sobre el kilómetro catorce de la autopista Guadalajara-Colima, en sentido a Guadalajara. La volcadura se trató de un Thornton que cargaba chatarra. Así es de que esto fue en el kilómetro catorce, Milton. Y el que estuvo cerrado el sábado, gran parte del día fue otra vez el kilómetro conocido como el cuarenta, o que viene siendo el kilómetro cero de la autopista Guadalajara, justo a la incorporación entre la carretera libre Acatlán con Ciudad Guzmán, ya que, pues, chocó un tráiler con un vehículo y por varias horas estuvo cerrado yendo hacia Guadalajara. Otra vez el punto kilómetro, el cuarenta, causando, pues, estragos viales, ¿no? Así es, sí, vaya que, de nueva cuenta, es, se ve involucrado este, este tramo, pero bueno, es parte de lo que, de lo que se suscitó. Bien, en más de la información, se incendió un camión en la autopista Guadalajara-Colima, también, con circulación a la Perla Tapatía, se incendió un vehículo propagándose rápidamente. Los hechos ocurrieron, esto en el kilómetro ciento cuarenta y cinco, aproximadamente, llegando al municipio de Cuauhtémoc. Y bueno, pues, el día de ayer se soltó el chamuco en la tarde. Sí, sí, sí. Hubo muchísimos accidentes en la tarde, y uno de ellos fue el atropellamiento de un motociclista, los hechos ocurrieron en el cruce conocido como el Zapote de la carretera de Ciudad Guzmán-Zapotitíc, y fue un vehículo que atropelló a una motocicleta que llevaba a dos personas, las cuales lesionaron, resultaron lesionadas de regular a graves, y tuvieron que ser trasladadas al hospital regional de aquí de Ciudad Guzmán para una mejor atención médica. Ahí inició. De acuerdo, y otro más que se registró, Milton, en la autopista. Ayer fue en el kilómetro cien, pero este fue en el tramo de Tuxpan hacia Zapotitíc. La verdad que ayer que vimos las imágenes, vaya aparatoso accidente, ¿eh? Aparatoso lo que le sigue. Créeme que... Sí, sí, sí. La verdad quedó, híjole, bueno, lamentable ahí lo que sucedió. Otro más, el que se registró anoche, en el kilómetro ciento cuarenta y nueve, también conocido como el Trapiche, ahí también se suscitó otro vehículo en el cual se vio involucrado, incluso una unidad de la policía estatal del municipio de Colima. Así es de que, ahí está parte de la información. Parece que ya eran demasiado los accidentes en la autopista, ayer por la tarde-noche, pues ya noche más que nada. Sí. Y luego el kilómetro sesenta y dos también. También en el sesenta y dos. También hubo un choque por desprendimiento de una caja, ahí se le salió la caja al trailer y terminó estampándose en un suro. No, no llegaron los pedidos de reconocida plataforma, ¿eh? Esto fue en el kilómetro sesenta y dos, dirección hacia la Perla Tapatía, donde pues hubo dos personas lesionadas por un fuerte golpe. Bueno, pues ahí está. Entonces, ahí está la información, Milton, y todo lo que de lo que se suscitó el día de ayer y ahorita en la mañana. Ahorita en la mañana faltó. Sí, en la mañana, ¿de qué se trata Milton? Ahorita lo que están reportando. Un aventoncito, un motociclista, esto por la calle Bravo, a la altura de la colonia Las Haciendas, aquí en Ciudad Guzmán, y pues ya se encuentran elementos de emergencias en el punto para atender al motociclista que terminó ahí en el suelo, pero sí, otra vez un motociclista que es atropellado. De acuerdo, bien, pues es parte de la información de lo que se suscitó en materia policiaca. Síganse comunicando con nosotros, 341-4122, 27781, y también en vivo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales de enlace Zapotlán y diario El Volcán. Por acá nos dice, ánimo compas de la noticia, acá en Bugambilias, un excelente clima de Don Chuy. Gracias, saludos para mis dos peligrosos, Alexander y Alex. Muchísimas gracias, Don Chuy. Saludos hasta la colonia Bugambilias, y gracias a ustedes por el favor de su atención. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque todavía tendremos más de la información, las noticias Región Sur aquí en la Luperrona. Corto y volvemos. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de las noticias Región Sur. Gracias a la gente que nos está sintonizando por el 93.5 FM y también muchísimas gracias a la gente que nos está mirando a través de nuestras redes sociales. Bien, Milton, pues el pasado, el pasado 20, el pasado sábado para ser exacto, el sábado 20 de enero, se llevó a cabo una conmemoración pues muy importante, muy importante en el sentido de los acontecimientos que se han suscitado aquí en nuestra región. Se llevó a cabo la conmemoración de los 111 años de la lluvia de arena, aquella lluvia, Milton, que se suscitó. Incluso hay un texto que compartimos a través de nuestras redes sociales del origen de la feria de Zapotlán, el grande, que es este Milton, es un libro de, de quién es ese libro. El texto fue tomado del origen de la feria de Zapotlán, el grande, sí, un poco de lo que de lo que se dice pues en ese texto es que la función de arena por haber librado a Zapotlán de la extraordinaria erupción de nuestro volcán que tuvo lugar el 20 de enero de 1913 a las 10 de la mañana, hecho que presenciamos en que la imponente y a la vez hermosa nube de arena cayó sobre la ciudad y el valle, convirtiendo el día en una oscura noche. Digo hermosa porque del cráter brotó majestuosamente e imponente columna de arena y ceniza hacia la inmensidad del espacio. Al pie de las volutas surgían color rojo oscuro después de gris negruzco y en lo más alto gris tenue. La proyección eructiva fue inclinándose y extendiéndose hacia el norte para dejar caer la arena sobre la ciudad y el valle. A las 12 del día la ciudad estaba en tinieblas como si fuera de noche. El pueblo alarmado y con firme en su protección de señor San José sacó a la venerada imagen del templo para llevarlo en hombros por las calles entre rezos, cantos y lágrimas pidiendo su intercepción. La arena caía en abundancia pero a las 9 de la noche la lluvia cesó dejando sobre la ciudad y el valle una capa de 20 centímetros de arena. Una leve llovizna de agua cayó después, despejó la bóveda celeste de las estrellas, se dejaron ver con ese emotivo y desde entonces estableció la función de la lluvia de arena. Y este es un texto que fue tomado del origen de la Feria Zapotlán, de la Feria Zapotlán el Grande. Sí, también el que la describe muy poéticamente es Guillermo Jiménez en la novela Zapotlán. Así es. Sí, sí, sí. Había gente que me decía, bueno compartimos una de las imágenes que tenemos en el archivo, de ese entonces aparece la catedral como ahorita la vemos, hay personas que se quedaron plasmadas con el tema de las torres, recordemos que las torres la construcción inició después de los años 50, sí le tomó otra forma, otra visión a la catedral, pero realmente como vemos la infraestructura de la catedral hoy en día, pues es la original la que se fundó hace más de 100 años. Sí, de hecho para la construcción de las torres, parte de la segunda edición del libro de Guillermo Jiménez, que mencionábamos ahorita, de Zapotlán, fue para la construcción de las torres. Así es, pero pues es parte de lo que se suscitó y es un acontecimiento muy muy importante. Vámonos a ir con más de la información, tenemos otros temas en las noticias. Bien, también este fin de semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, publicaba a través de sus redes sociales que el tema de la inseguridad, Milton, de la inseguridad. Sobre todo la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad es que va a la baja a comparación de muchos otros estados como Aguascalientes, Polima, según las estadísticas del INEGI. Según eso, la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad va bajando, supuestamente. Supuestamente, según eso, pero bueno, el problema es que la estadística nada más está basada en la zona metropolitana de Guadalajara. No en el interior del estado. No en el interior del estado, la lista, la muy larga lista de ciudades, pues nada más aparece Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y ya, ¿no? Nomás la pura zona metropolitana, no aparecen Los Altos, por ejemplo. No, pues no. Con Chimitres, ahí, con Zacatecas. Con Michoacán, por ejemplo. Con Michoacán, no aparecen. A lo mejor pudiera cambiar tantito la percepción, ¿no? Sí. Así que vamos a escuchar parte de lo que fue el audio del gobernador Enrique Alfaro en torno a esta encuesta que saca el INEGI sobre la percepción de la inseguridad en el estado. De acuerdo, vamos entonces a escuchar. El INEGI publicó la encuesta ENSU, que mide la percepción de inseguridad en todo México. Y desde que evalúa a los municipios del área metropolitana y de Puerto Vallarta, hemos alcanzado el nivel más bajo en la percepción de inseguridad en Jalisco. Pasamos de 70.6 de percepción de inseguridad a 59.5. Por fin logramos romper la barrera de los 60 puntos. Y por eso me da mucho gusto poder decir que el trabajo que estamos realizando todos los días en materia de seguridad va dando resultados. Si podemos evaluar en este mismo periodo, en el 2018, la tasa de incidencia delictiva total, en donde están todos los delitos, para que no digan que nada más elegimos algunos, era de 1.975 delitos por cada 100.000 habitantes. Hemos logrado bajarla a 1.523. Pasamos del lugar 12, en niveles de inseguridad, al lugar 19, y ya estamos por debajo de la media nacional. Este es el trabajo que hemos realizado y que ya también se refleja en la percepción de los ciudadanos. No es un asunto menor que hayamos logrado bajar los delitos relacionados con la seguridad pública en casi 60% del 2018 al 2023 y que el total de homicidios haya bajado 19% del 2018 al 2023. Por supuesto que esto no significa cantar victorios. Es un resultado que nos alienta a seguir trabajando con valentía, con determinación y con un compromiso para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los jalescienses. Bien, ahí está parte del mensaje que comparte el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Milton. Así es. Perfecto. Bien, vámonos con más de la información. Ahora nos trasladamos hasta el municipio o al pueblo mágico de Tapalpa. Milton, ¿qué tenemos por allá? Pues resulta que allá inauguraron una ludoteca fija del Tren de los Valores para que más de 100 niños y niñas puedan realizar actividades extraescolares. Así que vamos a escuchar el audio donde habla por fin, aparece el presidente municipal de Tapalpa y también habla la coordinadora voluntariada de Jalisco, Johanna Santillán Álvarez. Muy bien, vamos a escuchar el audio. Nosotros también tuvimos que renovarles sus sanitarios a los niños del Tren Escolar y hacer esta calle. Entonces, esa es la aportación también y la voluntad del gobierno municipal y también ahí por la intervención de los recursos que envía el grupo Cerritos y el equipamiento que bueno, la verdad está precioso el equipamiento, que también es la suma de esfuerzos del sistema DIF del estado. El juego es un derecho fundamental. Hoy veo que las tablets y los celulares se han convertido en un gran peligro para nuestros jóvenes y nuestras infancias. Las tablets y los celulares se han convertido en un gran peligro para nuestros jóvenes y nuestras infancias. Por eso tener estos espacios habilitados donde puedan hacer nuevos amigos, donde puedan tener una relación de amor con sus madres o con sus amigos, con su familia, con sus maestras, con sus maestros, pues para nosotros es como decir, creo que estamos haciendo las cosas por las razones correctas. Hoy tenemos que trabajar por una lucha constante que nos permita seguir fortaleciendo los valores dentro de las casas. Los valores que hacen que una sociedad crezca y sea próspera. Bien, ahí está parte del mensaje que emite el presidente municipal de Toño Zamora, el presidente municipal y Joana Santillán Álvarez, coordinadora de voluntariado Jalisco. Milton, hemos llegado ya a la parte final de este espacio de las noticias, Región Sur. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este inicio de semana y sobre todo, pues que usted inicie el día bien informado. Lo acontecido también lo podrá usted ver a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales para que esta y más de las noticias usted las pueda mirar en nuestras plataformas. Milton, ¿algo más antes de despedirnos? Nada más agradecerle al público para haber estado con nosotros este lunes para escuchar las noticias y desearles un buen día y nos escuchamos el día de mañana. De acuerdo, sí, mañana, mañana, martes con más de la información y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en este espacio de las noticias Región Sur, pero no se despegue porque viene Ramiro Escoto con las noticias de lo que acontece en la zona metropolitana de Guadalajara, en el área metropolitana a nivel nacional e internacional. De seguro por ahí también estaremos escuchando cómo le fue al Guadalajara, pero bueno, esa ya es otra historia. Eso no lo quieren ni escuchar, ¿verdad? No, fíjate que venía con ganas de decirlo, pero este, pero no, digo, lo bueno que perdimos por un gol, perdimos, pero por uno, nada más. Nada más porque le descanularon un gol. Sí, pero lo importante es que ya entró el estadounidense y ya se le vio, ya se le vio, ya se le vio con qué. Ya se le vio como falla. Bueno, aparte también, pero muy bien, ¿eh? Señores, nos vamos, nos escuchamos el día de mañana, 8 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente inicio de semana. Nos vemos. Estas fueron las noticias de Ciudad Guzmán, una producción de La Luperrona y Hours Network. Este mes vamos contra la cuesta de enero con nuestras superofertas. Fijador de cabello Super Punk, marca Jaloma de 250 a solo 21 pesos. Papel higiénico adorable de 6 rollos a solo 49.50. Galletas Cuetara Palmeras de 165 gramos a solo 15 pesos. Vinagre blanco Clemente Yaxx de 1 litro a solo 13.50. Desodorante Rolón Rexona a 21.50. Ensalada Campesina del Monte de 215 gramos a solo 10.50. Frijoles y sadora de 400 gramos a solo 14 pesos. Jabón de tocador Sabilet, varios aromas de 135 gramos a solo 9.50. Conoce lo nuevo. Contamos con cereales, semillas, especias, chiles y alimento para mascotas. Te esperamos en la nueva sucursal de Avenida Serafín Vázquez, número 9, esquina Quintanar, con amplio estacionamiento. Y en nuestra matriz de Gordoa, número 6, a un lado del mercado municipal. Conoce lo nuevo. Panasonic 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 ¡Gracias!